Voy a comer lo que ellos comen, voy a tomar lo que ellos toman, voy a dormir en donde ellos duermen, con la idea de poder entenderlos un poco más. Diez días en el olvido, Daniel Malnati y un viaje increíble al mundo wichi. ¿Y esta sería mi casita? Sí, este va a ser tu casita. A ver. Convivió durante diez días con una de las comunidades más postergadas de la Argentina. ¿Cena? Cuando hay. La voy a chequear que no haya ningún bicho de la vista, por lo menos. Un cachetazo de realidad en pleno siglo XXI. ¿Usted vio chicos enfermos por el agua? Sí. ¿Vio? ¿Sí? Sí, porque hace poco falleció mi nieta. Diez días en el olvido, un trabajo de Daniel Malnati. Acá estoy, bajo la luz de la luna y de las estrellas. Vean cómo es mi techo ahora. Sábado, 22 horas, por TN. Sábado, 22 horas, por TN.